bueno hola a todos nuevamente este ahora vamos a hablar de un ejemplo de un paquete de medidas aplicado en este caso a la prevención de bacteriemias relacionadas a cateter verdad que es un ejemplo clásico en el que se trabaja trabajado para prevenir esta infección relacionada al uso de dispositivos médicos para la presentación con tela con la ayuda de las licenciadas que han participado en el curso la licenciada hernández y la licenciada marina moreira y la idea es hablar un poco de la importancia de las bacterias relacionadas a cateter y por qué no se prevenen en definitiva las infecciones asociadas a la atención sanitaria afectan claramente la seguridad del paciente es decir una infección nos oponía una infección asociada a los cuidados de salud son un evento adverso y en las unidades de cuidados críticos puede haber una elevada incidencia de las mismas de hecho es el lugar donde nace la preocupación tanto por seguridad del paciente como por la prevención de estas infecciones relacionadas a dispositivos los pacientes críticamente enfermos además son los que tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones asociadas a la atención en la salud precisamente porque son los más invadidos y el mecanismo la patogenia más frecuente en el caso de la bacteria M relacionada a cateter es por la continuidad a través de la piel con el sitio de inserción del mismo y la infección tanto de los conductores de infusión como de la solución infundidad son mucho menos frecuentes que por el sitio la infección presente por el sitio de inserción como surge la prevención de las bacterias relacionadas a cateter con la historia empieza en una UCI en Michigan donde Pronovost que es uno de los líderes en la realización de paquetes de medidas plantea que existía la posibilidad de reducir la incidencia de las bacterias relacionadas a cateter a cero episodios con 10 cateter venoso central aplicando un paquete de medidas precisos dirigidos específicamente a la prevención entonces propone aplicar cinco medidas que básicamente a lo largo de los años demostraron según los cds de eeuu el mayor impacto sobre la prevención de las bacterias que son de higiene de manos el uso de medidas de barrera durante la inserción del cateter la limpieza del sitio de punción con clorexidina alcohólica evitar el uso de la inserción a nivel femoral y retirar los cateteres innecesarios es decir cuando ya el paciente no los necesita más entonces cuál es el concepto de bundle que lo vimos en el otro en el otro vídeo es aplicar un grupo de medidas enmarcadas en las mejoras prácticas de prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria lo que se intenta lograr es un mejor resultado con la aplicación unitar es decir con la aplicación de todas las medidas en conjunto se intenta lograr un mejor resultado con la aplicación aislada de cada medida y las medidas que han demostrado mayor impacto en reducir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud son los que integran en los paquetes de medidas dirigidos es decir si se tiene primero se debe hacer un estudio de cuáles son todas las medidas que se han reportado y en función de todas esas medidas elegir no más de cinco eventualmente hasta seis para aplicar de una forma estructurada para mejorar los procesos de atención enmarcados siempre en lo que consideramos una política de seguridad del paciente verdad siempre el fin es que la atención del paciente sea una atención segura en las UCI españolas también está en este proyecto bacteriemia cero que básicamente es un programa para reducir las bacteriemios por cateteres venosos centrales en las UCI del sistema nacional de salud español donde basándose en esta estrategia metodología de aplicar un paquete de medidas se hace un programa de formación con una serie de medidas en relación a la inserción y al manejo de los catéteres venosos centrales con el fin de disminuir la densidad e incidencia de las bacteriemias relacionadas a los catéteres y la implementación de un plan de asistencia integral para promover la cultura de la seguridad en el trabajo diario es decir no solamente se eligen las medidas sino que además se hace la formación de los recursos y la auditoría de los mismos para saber si las medidas están siendo cumplidas y es así que en función de esto surge lo que es el bando de inserción y de mantenimiento que siempre parte de la higiene adecuada de manos ya sea lavado de manos o alcohol gel el uso de medidas de máxima barrera en la aplicación el uso de guantes el uso de soletúnica el uso de barbijo el uso de clorexina alcohólica en la preparación de la piel la preferencia de la avena subclavia como sitio de inserción que antes en algunos otros paquetes de medidas se planteaba el no uso de la vía del sitio femoral aquí es más específico se plantea el uso de la avena subclavia en retirar las vías innecesarias y el manejo higiénico del catéter este en los días subsiguientes entonces la higiene adecuada de manos como bien tiene una categoría 1 de recomendación es decir que la evidencia científica disponible apoya esta medida y está fuertemente recomendada su implementación ya que está fuertemente sostenida por estudios bien diseñados experimentales clínicos epidemiológicos se requiere entonces una higiene apropiada de las manos antes y después de palpar los lugares de inserción de los catéteres así como antes y después insertar reemplazar acceder reparar o proteger un catéter intrascula es decir si vamos a entrar en contacto con un catéter o sea sea al momento de la inserción o durante el mantenimiento del mismo para evaluarlo debe ser necesario higienizarse las manos antes y obviamente para desinfectar la piel debe utilizarse un antiséptico apropiado antes de la inserción del catéter y durante los cambios de apósito del mismo y la solución de preferencia es la preparación de clorexidina acosa al 2% o alcohólica también esto es una recomendación con una categoría 1 y claramente hay que utilizar barreras máximas durante la inserción de los catéteres para lograr una técnica aséptica es decir utilizar gorro barbijo mascarilla quirúrgica bata estéril túnica estéril guantes estériles y un campo o paño estéril grande que cura el paciente sin duda en el lugar donde voy a trabajar pero idealmente un campo que cura a todo el paciente y un campo más chico sobre el sitio de trabajo y esto es durante toda la inserción de la vía central logrando reducir sustancialmente la incidencia de bacteriemias relacionadas al catéter también esta recomendación es categoría el sitio de preferencia para insertar un catéter es la subclavia pero siempre se tienen que tener en cuenta otros factores como la habilidad del facultativo al momento de insertar el catéter y de complicaciones no infecciosas como por ejemplo realizar una motórax en un paciente que está al borde desde el punto de vista respiratorio en ese caso siempre optar primero por vías que sean altas antes que vías femorales y utilizar la femoral si realmente no hay otra posibilidad de punción y finalmente la retirada precoz de catéteres innecesarios es decir que ya no están cumpliendo ningún tipo de función y reducir al mínimo imprescindible la manipulación de las conexiones limpiando los puntos de inyección del catéter con alcohol isotropílico el 70 antes de acceder con ellos al sistema adenosos es decir que también esta es una medida fundamental con un nivel de sostén de la misma de categoría entonces como dijimos la estrategia básicamente de un bando de medidas de prevención en este caso de bacterias relacionadas a catéteres está basada en la formación e información del personal sanitario sobre cuáles son las medidas para prevenir y en la difusión e implementación del contenido de la intervención la posteriori siempre debe analizarse y evaluarse identificarse qué puntos débiles hay en el manejo de los catéteres y auditar el cumplimiento de estas medidas para de esa forma lograr la aplicación de las mismas y siempre la educación debe ser mantenida a lo largo del tiempo si no va a ser efectiva es así que como vimos la prevención de las infecciones relacionadas a dispositivos de uso médico en particular en las bacterias relacionadas a catéteres se enmarcan en lo que es la seguridad del paciente es decir dentro de lo que es un equipo de seguridad y en este equipo de seguridad se enmarcan dentro lo que es el plan de seguridad integral del paciente y básicamente son pocas medidas para ser reconocidas rápidamente y que el equipo las puede aplicar a condición les muestro un trabajo de los colegas argentinos sobre la implementación de las listas de verificación del paciente con catéter venoso central independientemente de los resultados de este trabajo que ya es del año 2013 lo que les quería comentar es un ejemplo de listas de chequeo listas de verificación qué quiere decir esto que siempre que yo voy a colocar un catéter debo hacer una lista de verificación de que las etapas de colocación sean seguidas a puntillas por qué porque si las etapas no son realizadas como debe realizarse es decir desde la higiene de manos a tener todo el material necesario para hacer la inserción del catéter a haber utilizado las medidas de barrera adecuadas a haber realizado la antisepsia este de la región donde voy a funcionar más allá de la habilidad de la persona que va a hacer la punción y colocar el catéter es necesario monitorizar y chequear entonces para ello se han creado diferentes listas de verificación este es un ejemplo nada más es una lista muy extensa lo que yo recomiendo que si ustedes van a utilizar en algún momento una lista de verificación la dan lo más concreta posible para que haya una adherencia a realizarla en cuanto más complejizamos los procesos menos probabilidad de lograr que se realicen vamos a tener bueno gracias y esto fue todo